A laburar me voy y ya dejo mi casa para ayudarte a vos, la reina que me ama Vos sos mi viejita y sos lo que mas quiero y por vos viejita me recorro el mundo entero Saco un encendedor y le prendo un cigarro, le pido por favor, volver bien a mi rancho El gauchito me protege, no le importa que se ajede corta, no soy delincuente, no es como dice la gente Yo laburo a dos manos, protejo a mis hermanos y a mi viejita la ayudo porque yo la amo Y porque te amo vieja, esto es cumbia cumbia A laburar me voy y ya dejo mi casa para ayudarte a vos, la reina que me ama Vos sos mi viejita y sos lo que mas quiero y por vos viejita me recorro el mundo entero Saco un encendedor y le prendo un cigarro, le pido por favor, volver bien a mi rancho El gauchito me protege, no le importa que se ajede corta, no soy delincuente, no es como dice la gente Yo laburo a dos manos, protejo a mis hermanos y a mi viejita la ayudo porque yo la amo Cundia 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 c tardia c tardia c tardia c tardia c tide c tardia c g n nerd CDI moc Jedi c tradeo chenacion